Bueno, te han llamado prácticamente mentirosa, que tu tobillo no está bien, se han burlado de ti, te han dicho que no digas otras cosas porque no está así. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cosa... qué ha pasado? El día miércoles es muy sencillo. El día miércoles que vaya la sentencia con Claudia y con Juliana Rengifo, ese mismo día me entero por una chica de producción, Deli, mañana hay amigos y rivales. Entonces mi respuesta fue, sorry, yo no puedo porque yo el día de mañana tengo una agenda copada. ¿Eso fue el jueves? Eso fue el día... no, la sentencia fue el miércoles, mi sentencia. ¿Tú bailaste el miércoles? Claro, el miércoles. Y ese mismo miércoles en el programa me dicen que el día siguiente había amigos y rivales. ¿Tenías que bailar otra vez al día siguiente? Claro. O sea, supuestamente la noche o la madrugada. O sea, el jueves. Exacto. ¿De la semana pasada? De la semana pasada. Entonces le dije, imposible, yo no puedo. Yo tengo una agenda pactada, tengo cosas que hacer, no puedo. Dentro de la agenda está mi ensayo con el chulo de los sueños, mi nota de prensa de Megaplaza, que sí lo sabían, porque avisé y le dije a Peter, ¿sabes qué? A Tatiana, le dije, Tati, yo no voy a poder estar ahí porque tengo cosas que hacer. ¿Qué cosa tenías que hacer en tu tienda del Megaplaza? Lo que pasa es que estoy en campaña navideña, entonces, elegantísima, está auspiciando toda la feria, y tiene un stand grande, es el 25 de diciembre. Y yo tenía que hacer la nota con el Canal 4, con Bruno, que es el reportero de América Televisión, con él, y quien me estaba esperando a las 6 de la tarde. Entonces, yo avisé que no podía llegar. Y así hubiese ido al ensayo, Magali, que obviamente tiempo no tenía... Ese día era el día del ensayo. Ese día era el día del ensayo y bailar. Ah, y bailar, ensayabas y bailabas, o sea, a las 7 de la noche. Exacto. Pero tú has salido del canal, como se ve ahí, tú has salido del canal a las 4 y 13 de la tarde. Exacto. Y según ellos, tú les dijiste por teléfono que estabas en el Megaplaza. Claro, según ellos. Te explico, yo de la mañana me fui a la Megaplaza a llevar a mi mamá. Bueno, la dejé, regresé para mi ensayo con el show de los sueños, que obviamente la intención de ellos es ¿por qué te tapas? ¿por qué te ocultas? Estoy yendo a la casa de ellos, a un canal de ellos, a América Televisión, donde el guardián es amigo de toda la gente. Pero de repente hay rivalidad entre las dos producciones. Yo quiero pensar, Magali, honestamente, quiero pensar que de repente han tenido un tipo de recelos, no sé si... Dicen que te han pagado en el show de los sueños más. No, Magali, yo quiero pensar eso, de buena onda, porque no quiero pensar que hayan sido como a Elisa, con querer perjudicarme, porque definitivamente he hecho los sueños, a mí me han invitado con anticipación, Magali. Me han invitado hace como dos semanas atrás, tres semanas atrás, cuando estaba en reality yo, en el anterior de mi oso rival. ¿Y en este estabas como invitada a qué? Invitada para reforzar el grupo Yampol Estrados y de Rezonas Fernández. Entonces, pagan, siempre pagan. No, no pagan en absoluto. No pagan, ¿por qué? Porque cuando son para refuerzos y cuando eres de algún desafío, para una obra benéfica, no te pagan. Entonces, Raúl le insinuó como que por el tema económico, como ya pagaban, y es con contrato... Pero como que tú siempre utilizas tu tobillo por algo, ¿no? Te dijo el tobillo, pobrecita, cómo le duele. Sí, en realidad lo hizo de una forma sarcástica, porque yo ahorita, Magali, estoy con tacos. O sea, yo ahorita no me siento mal, o sea, no estoy... Imposibilidad de caminar. Sí puedo caminar, estoy bien. Siento ciertos dolores en la mañana porque el huevo todavía tengo como lo que tengo... Pero bailaste bien en... Yo puedo bailar. Lo que yo no puedo es estar en un training constante como me tenían a vacilar. Y que te aviste de noche a la mañana y te digan, de ahí, mañana los miembros rivales... ¿Pero le dijiste que no ibas a ir? Yo le dije a Peter, le dije al productor, uno de los productores. Le dije en pleno programa, él lo cité a un costado y digo, Peter, yo mañana tengo cosas que hacer y no voy a poder llegar. Tengo en el Mega Plaza una nota de prensa con Bruno. ¿Y si le zaparaste el teléfono y no? No, porque después de las cuatro yo hablé con una chica de la producción y le dije, estoy aquí con Bruno y no puedo ir para allá. O sea, es imposible. Esa fue la vez que te accidentaste. Esa es la caída, exacto, mira. Eso fue cuando estabas también en Amigos y Rivales. Eso fue cuando la temporada pasada que gané, lo último. Ya. Entonces, esa ha sido una de mis caídas y aún así Magali, caída, mal, vale la final. Pero, ¿qué le dirías a Raúl ahora que dejó entrever que eres mentirosa, que te has ido a otro lado? La verdad, a mí me da muchísima pena Magali porque hasta ahora no recibo ni un tipo de llamada por parte de la producción ni de Raúl. Creo que él como caballero y como hombre que pensaba que era, pues debió haber medido sus palabras de una forma tan sarcástica y burlesca, e insinuando que mi enfermedad con lo de mi taquicardia, porque así sufro taquicardia cuando estuve en un cuadro agudo de estrés y se burlé de esa manera, o sea, me pareció bajo y poco caballero, ¿no? Por otro lado, así sea cierto todo lo que ellos dicen, Magali. Yo a esa hora, a las seis de la tarde, estaba en la media plaza con uno de los reporteros del Canal 4. Terminamos a las siete y cuarto de la noche. Según el productor, dice que yo sí llegaba para el programa. No pretendes que llegue, ¿no? Bueno, creo que todos sabemos que no. Bueno, ya has tenido tu momento de defenderte. Es ahora usted, el público, uno no puede sacar las conclusiones. Creo que el público tiene que sacar sus propias conclusiones. Gracias, Dey, por haber venido a aclarar este asunto. Gracias, Magali. Muy amable. No, no tienes por qué.